Un programa más cerca de ti, que no se duerme con tu petición, es alabanza. ¡Wow! ¡Alegría! Gracias, gracias por permanecer ahí en sintonía. Y si estás en sintonía desde ahora, entonces te decimos que estamos en un programa súper especial porque vamos a hablar de la vida. Y hablar de la vida, como decía Ruso hace un rato, es hablar de un tema que está en el tapete, que es el aborto. Entonces, aquí estamos con un grupo de hermanos queridísimos. Están los doctores, los médicos. Está Yael, Arelis, Sonia, Sonia. Somuyo, Doraliza. ¿Qué coincidencia? Sonia y Sonia. Sonia y Sonia. Esos dos nombres yo los relaciono de una vez. No lo puedo decir salteados. Sí, pero Richard, no es cualquier doctor, cualquier médico que está aquí. Son médicos pro vida. Claro que sí. Claro que sí. Y especialistas en la materia. Claro que sí. Hay tetras, neo... No, aquí hay de todo. Hay neonatales, hay ginecólogos, y demás. Y no solo son ellos, pero bien, señores, creo que vamos a aprovechar el día de hoy para que los hermanos que están en sintonía conozcan diferente vertiente de lo que es, en qué consiste todo este, como dirían por allá, el aparataje, ¿verdad? Sí, que no es solamente que una ley que aprobada, que desaprobada. No solo eso, pero antes de, sería interesante que ustedes nos hablen un poquito brevemente de qué le motivó y cómo surge esta comisión de doctora o de médicos. Bienvenidos, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por invitarnos. Nosotros somos un grupo de médicos que inicialmente comenzamos bajo las orientaciones y enseñanzas de Monseñor Masalles, Monseñor Lorenzo, el Padre Luis. Posteriormente, entonces, seguimos el equipo bajo la guía espiritual del Padre Luis Rosario. Hemos estado acompañados con él en varias ruedas de prensa sobre diferentes casos y tópicos con relación al aborto, tratando de aclarar informaciones distorsionadas bajo su orientación. Y ahora estamos, por ejemplo, tenemos un programa con también bajo la guía espiritual del Padre Catalino, el Padre Luis Rosario, el Padre Montaño y una serie de sacerdotes de Manuel Ruiz, que siempre ha estado en esto, nunca ha estado fuera de esto. Y estamos realizando diferentes actividades, más o menos de educación continuada, sobre esta problemática a nivel de todas las parroquias que nos inviten. Estamos en disposición de asistir. Esto es un apostolado que hemos iniciado y no tendrá fin. Tendrá fin cuando Jesús diga termino. Amén. Mira, muy interesante, Ruso, Richard, escuchar como un grupo de profesionales se ponen de acuerdo para apoyar, vamos a decir, algo que dignifica lo que es la humanidad. No solo le salva la vida a los niños, sino también que dignifica a la humanidad completa. De verdad que muchas felicitaciones por esa decisión. Y bien desean ustedes que están apoyando a la iglesia, a los diferentes sacerdotes. Pero cuando van a los lugares, ¿qué ustedes persiguen? ¿Cuál es la temática que ustedes llevan a cabo? Realmente nos hemos dado cuenta, y como todo el mundo sabe, que esta ideología relativista se alimenta de la mentira. Se alimenta de la confusión. Tienen postulados repetitivos a través de los medios de comunicación y confunden a las personas. Anestesian la conciencia de las personas. Entonces eso nos motivó, bajo la iniciativa del padre Catalino, de ir, como les dije a ustedes antes, de ir parroquia por parroquia para aclarar esas motivaciones, esas inquietudes, algunas confusiones que tienen algunos católicos en relación a lo que son los términos. Por ejemplo, muchas personas no saben qué son observaciones al Código Penal. ¿Qué son observaciones al Código Penal? Bien, aquí hay una ley que se llama Código, que no ha sido aprobado el Código Penal, no ha sido aprobado porque se le hicieron unas observaciones. ¿Qué son las observaciones que se le hizo al Código? Son lo que se llaman tres causales del aborto. Ahora, ¿qué son las tres causales? Para seguir desglosando los términos. Las causales son las circunstancias que están ahí en el Código Penal, por el cual podemos, o sea, circunstancias que rodean un embarazo y que van a ser la puerta, que van a abrir la puerta al aborto libre en República Dominicana. ¡Oh padre! Ejemplo, ¿qué ha pasado? En Chile, hace aproximadamente nueve meses, se aprobaron las tres causales. Recientemente, hace como dos días, pues ya se introdujo la ley para el aborto libre. O sea, la ley del aborto se aprueba por plazos, es que se aprueba. Generalmente inician con la aprobación primero de las tres causales. Durante el transcurso del programa vamos a explicar cuáles son esas tres causales. Eso es lo que queremos ir informando a las personas, porque muchas veces vemos en la televisión un grupo de personas frente al Congreso que aprueban las observaciones al Código Penal, que aprueban las causales, pero muchas personas no saben qué son las causales. Doctora, disculpe, ¿las causales de Chile son las mismas de aquí? Generalmente son las mismas, las mismas causales. Eso pasó, por ejemplo, en España, en 1985 se aprobaron las tres causales, esgrimían, por ejemplo, cifras falsas. Ellos decían, por ejemplo, que ocurrían 300 mil abortos clandestinos. O sea, eso era su política de promoción. Y resulta, por ejemplo, que eso fue en el 85, y en el 86 solamente hubo, después de legalizar las tres causales, 467 abortos legales. O sea, que entre comillas se redujo un mil por ciento. Pero recientemente, ahora en Argentina, todos sabemos lo que pasó en Argentina, que es un ejemplo para nosotros, hubo una movilización del pueblo argentino, y no solamente de Argentina, sino que se movilizaron 15 o 16 países latinos, entre ellos nosotros, apoyando a Argentina. Ellos excrimían, por ejemplo, que habían de 450 mil a 500 abortos clandestinos. Y en esas exposiciones que hubo, en el Senado, ahora, porque primero se aprobó en la Cámara de Diputados, entonces en el Senado hubo otras exposiciones para ya definitivamente aprobar o no aprobar. Se demostró que la mortalidad de mujeres por aborto, eran 31 casos, que correspondían a 0.07 por ciento de pacientes. Ahora, para nosotros y para cualquiera, una sola mujer que muera es importante por aborto, porque significa un hogar roto y niños huérfanos. No queremos que nos mueran. Si tenemos tiempo, después hablaremos qué está pasando aquí con los números en República Dominicana. Bueno, vamos a partir de ahí, porque hay tres causales que yo desconozco. Sí, eso quería yo resaltar, que no solamente, ah, el aborto, el aborto, y se mata al niño y esto, pero que también sale afectada, creo que la salud de la madre, con el tiempo y demás. Tal vez, voy a hablar en un lenguaje llano, tal vez le quedan secuelas ahí o algo, no sé, como no soy médico, por eso están ustedes acá. Creo que ya él, ya él, creo que maneja esa parte, de cuáles las consecuencias en las mujeres luego del aborto. Claro que sí. Todo procedimiento quirúrgico o todo procedimiento de una madre deja secuelas. Secuelas neurológicas, es decir, psíquicas y secuelas físicas. Definitivamente. Es decir, de eso no hay la menor duda. Y la puede definir las dos brevemente. Claro que sí. Psíquica y... Bueno, siempre se nos ha tratado de vender, en cuanto a lo del aborto, que incluso una vez dice una política famosa, dijo que eso es como si acaso una muela, eso va a ser en un futuro como nada. Oh, padre. Pero esto no es así, esa no es la realidad. En los libros de psiquiatría incluso se destinaba a un capítulo del libro de psiquiatría, donde hablaba del síndrome post-aborto. Un síndrome donde la paciente presenta desde depresión, desde cambio del estado del ánimo, es decir, un conjunto de síndromes y síntomas enorme. Este capítulo del libro, CDM4, que es el libro de psiquiatría, ya no está en el libro actual, la última edición, eso lo quitaron. Lo sacaron del libro. Pero esto sigue siendo, sigue existiendo. Es decir, todos los psiquiatras saben que esto es así. Tiene sus consecuencias. Posiblemente salió por la misma presión de ciertos sectores a que la persona ignore ciertas cosas. Claro que sí. Cuando hablabas de esa situación que hay luego del aborto psicológicamente, me fui a cuando hay un parto normal, que la mujer tiene normalmente una crisis emocional también, y es un parto, o sea, debería ser un momento alegre. Igual tiene una crisis que le llaman, ¿cómo le llaman? Que es una crisis de la depresión postparto. Baby blue. Exactamente. Entonces, en este caso yo entiendo que debería ser mucho más intensa que la depresión postparto de un nacimiento. Totalmente. Eso estamos completamente de acuerdo. Y ni se digan las escuelas que pueden venir después de un aborto físicas en la madre. Porque quieren decirnos que son procedimientos seguros, no son seguros. Ningún procedimiento médico es 100% seguro. Eso es mentira. En un procedimiento médico nosotros no podemos saber incluso el desenlace de dicho procedimiento, porque puede ser una reacción adversa incluso hasta los anestésicos utilizados. Por eso se hace una evaluación a todo paciente que va a entrar a la cirugía. Y no obstante eso, la injuria de los procedimientos que se realizan cuando se hace un aborto. Tú y estas personas hablando con respecto a las causales y defendiendo el aborto, pero ni siquiera son médicos, ni saben lo que es un aborto. Es decir, no saben qué es lo que se le hace a la paciente. No han ido nunca ni siquiera a un sitio donde se realiza un aborto. Y esto es algo salvaje. Desde que se inventaron los primeros procedimientos abortivos, no fueron con el fin de ser abortivos que se crearon, sino para sobrevalcobardar la vida de la madre en condiciones en las cuales ya el producto había fallecido. Y comenzaron con procedimientos completamente crueles, que son las fetotomías, donde se hacían múltiples cosas para extraer el producto dependiendo de la edad gestacional. Estamos hablando de procedimientos en los cuales, por ejemplo, la craniotomía, donde se le hacía un orificio en el cráneo al bebé, introduciéndose dentro de la cavidad uterina, y extraían el cerebro para facilitar posteriormente una cranioclasia, que es apretar la cabeza para ver si la podían extraer. Pero si esto no se podía, entonces ya se traía por pedazos el cráneo, y luego se procede a una fetotomía donde se pinza y se va cortando con diferentes instrumentos el producto y se saca por pedazos. Existen múltiples procedimientos hoy en día, pero los de ahora para mí son aún más crueles que esos que se realizaban antes. Porque los de ahora son procedimientos en los cuales el producto se expulsa vivo. Y este producto es tomado y desechado en un zafacón completamente vivo. Un ser humano que está vivo, llorando, es dejado ahí morir. Esto es más cruel todavía que esos procedimientos. Totalmente. Y esto puede dejar muchísimas secuelas. Es decir, no solo las secuelas emocionales, que las vemos a diario. Por ejemplo, yo en mi consulta, cada vez que tengo una madre que presenta problemas de fertilidad, no es poco común ver que te pregunten, doctor, yo me realicé un aborto. ¿Sería por eso que yo no puedo quedar, que ahora estoy teniendo problemas para quedar embarazada? Es decir, que da un sentimiento de culpa, algo que la deja marcada de por vida. Algo que incluso pasan años, y la paciente, aún pasando los años, recuerda. Es decir, muchas veces dicen, wow, tendría cinco años hoy en día. Tendría ocho años. Es decir, no es algo tan fácil como la gente cree. Y físicamente sí puede tener repercursiones. Es decir, díganse, puede quedar, en el procedimiento actual, aspiran el producto, si pasa por un embarazo menor de 12 semanas, el producto se aspira con un aspirador, una cánula especial, llamada MEU, aspiración enduterina, donde se aplica una presión mucho mayor a lo que realiza una aspiradora industrial en su casa. Dios mío. Internamente. Internamente. Y esto succiona el producto, puede dañar órgano. Claro que si todo tiene su repercusión, incluyendo la limpieza que se hace, en el famoso legrado instrumental, donde con instrumento, se alegra la cavidad y se limpia. Que esto puede tener repercusiones futuras en la madre. Produce cicatrices dentro del útero, produciendo sinequia, y posteriormente se adhiere el útero en la parte interna y traerle problemas de fertilidad a la madre. Aparte de esto, cuando se realiza el procedimiento, se dilata el cuello uterino. Y cuando se dilata el cuello uterino, puede tener daños. El cuello uterino, posteriormente, cuando la madre queda embarazada, puede pulsar el feto, dado que no sostiene la criatura dentro, porque al dilatarlo, eso es como un esláctico. Cuando te agarras un esláctico y tú lo alas más de la cuenta, este llega a un punto en que no vuelve a estar el estado normal que tenía anterior. Entonces, vienen las repercusiones posteriores. Yo creo que realmente en la parte física, las consecuencias, la ha explicado de una forma magnífica. O sea, hoy por hoy, todos los hermanos que están en sintonía, de seguro que han entendido, han entendido a la perfección. Ahora bien, ahí se ha estado ya, el objeto de estudio, de discusión, son las tres causales. Se ha hablado mucho de ellas. Se ha mencionado, hemos visto videos, hemos leído, pero a veces no queda muy claro. A nosotros nos gustaría que cualquiera del panel, de una forma llana, de una forma sencilla, nos pueda explicar esas tres causales, en qué consiste y por qué nosotros no estamos de acuerdo con ellas. Doctora Sonia. Bueno, las tres causales, como dijo la doctora Sonia, son circunstancias alrededor del embarazo que se quieren utilizar para introducir el aborto libre. Por ejemplo, la segunda causal, donde nos dicen que hay que matar a un niño en el vientre de su madre porque ella fue violada. y yo le pregunto a ustedes con qué derecho tenemos nosotros esta mujer que es una mujer madre enferma que tiene en su interior un hijo sano que no tiene la culpa de haber sido engendrado por un violador, no tiene ninguna culpa ni él ni su madre del crimen que se cometió. Entonces, un crimen no se resuelve con otro crimen. Un trauma no se resuelve con otro trauma. Pero, ¿qué hacen? Utilizan las emociones. Esas madres están angustiadas, desesperadas, traumatizadas. Entonces, los que propugnan por el aborto quieren utilizar esos sentimientos para justificar falsos derechos de la mujer. Querer decir que la mujer ella es dueña de su cuerpo y que como ella es dueña de su cuerpo ella puede hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Ella es dueña de su cuerpo, de todos los órganos de su cuerpo. Pero, esto que está aquí adentro no es un órgano. Así es. Es un ser humano con un código genético propio, con una identidad propia y con un corazón que late. Así es. Y la dignidad fundamental de ese ser humano ¿sabe cuál es? Ser un hijo de Dios. Amén. Y para Dios no hay casualidad. No hay niño casualidad. Para Dios no hay niño casualidad. Dice la palabra de Dios antes de engendrarte en el vientre de tu madre yo ya te conocía. Yo tejí yo te tejí en el vientre de tu madre. Yo formé tus riñones. O sea, no hay niño casualidad. Entonces, la mujer tiene derecho, una mujer violada tiene todo el derecho a querer rechazar a ese niño. Si ella no lo quiere no hay problema, no se le puede obligar. pero a ese bebé a esa mujer lo que hay que acompañarla darle soporte psicológico acompañamiento y luego ese bebé cuando nace se da en adopción. Correcto. Porque cuántos matrimonios con muchos casos cuántos hogares no pueden concebir y serían tan felices con un con un niño en adopción. Conozco casos de esos que han adoptado niños. Hoy mismo, hoy mismo. Un amigo mío recibió una criatura en adopción resignacida hoy mismo. Y yo creo que hablando vamos yo voy a sacar tal vez con este comentario un poco lo espiritual. Humanamente pensando sabiduría de hombre es mejor recordar cuando ese tratorno psicológico es mejor recordar la edad del niño que lo regalé o que lo mandé en adopción que decir ya está muerto hoy hubiese tenido 10 años oye la muerte así que nunca se perdonan la culpa inclusive esa mujer es que es violada cuando la inducen porque generalmente la inducen los padres los compañeros de universidad el entorno la induce a matar su propio hijo entonces cuando se hace eso se está cometiendo una segunda violación contra esa mujer porque ahí aumenta el trauma psicológico y emocional que esa mujer ha tenido entonces ahora ya ella no solamente está traumatizada porque la violaron tanto físicamente como emocionalmente no entonces ahora yo me convertí en la asesina de mi propio hijo doctora y una pregunta disculpe en esa parte del aspecto psicológico es fundamental porque la madre se encuentra en una situación nadie aborta por algo trivial sino porque ella entiende que la situación por la que está pasando es mucho más grave el tener ese bebé que dejarlo de tener entonces ella se encuentra en un dilema entre o eres tú o soy yo entonces cuando decide soy yo mi vida luego ese sentimiento de culpa ese sentimiento de que yo violé mi propio código de valores la hace sentir todavía más deplorable que no vale nada entonces esa mujer por la presión social como decía Sonia porque los padres le dicen que tú vas a hacer con tu vida no vas a poder seguir estudiando o sea su vida es un caos y ella entiende que esa situación es mucho más grave que el trauma del aborto pero ¿por qué? porque lo que le venden a las personas cuando le dan las pastillas y toda la forma de anticonceptivo es que para que no tengan los hijos pero esos anticonceptivos tampoco sirven entonces cuando la mujer sale embarazada está en una situación traumática que es todavía mucho peor y como ella dice voy a resolver un problema de un trauma que estoy viviendo por la sociedad por la familia y todavía mucho peor cuando es el esposo que lo induce a que no tengan ese hijo por las diferentes razones entonces esa mujer cae en una situación crítica que incluso se dedica al alcohol a la drogadicción a tener relaciones fuera vamos a decir promiscuas y entonces lejos de ella poder tener condiciones para salir hacia adelante cada vez se va hundiendo más entonces lo que le dicen a las mujeres que eso es un grupo de células lo que hay ahí cuando le van a proceder el aborto pero en realidad cuando tienen un segundo hijo se dan cuenta cuando le permiten ver en la televisión como es el proceso que antes no se lo dejaban ver en el proceso del aborto entonces ahí es que aumenta ese trauma cuando ella ven que ese corazón ya al mes y pico a los dos meses está latiendo definitivamente Arelis muy interesante Ruso tú quieres decir algo si no que ya hemos llegado al final disculpen por decir algo decir esto lo que queremos ya que dos cosas que un mensaje ya final ya para la sociedad para toda la teleaudiencia hay una frase Ruso perdón que te interrumpa hay una frase muy interesante y una canción también breve por favor que ya tenemos menos de un minuto tenemos y los contactos donde pueden contactar a ustedes de ir a parroquias o lugares a dar charlas y que se comprometan públicamente si pueden volver aquí de nuevo si hay que continuar este tema si como no estamos dispuestos a venir cuantas veces ustedes nos requieran rápidamente en un minuto permítanme decirles con la primera causal que no es verdad que los médicos dejamos morir las pacientes es falso totalmente falso nosotros luchamos hasta las últimas consecuencias por salvar las dos vidas y si en ese proceso el feto se lesiona eso no se llama aborto terapéutico porque el aborto terapéutico no existe eso es un acto ético médico ilegal ejemplo embarazo ectópico pero no tengo tiempo la tercera causal si me dan unos segundos porque tenemos el caso Esperancita hay tiempo producción un minuto la tercera causal las malformaciones no podemos matar a un niño al 20 de su madre porque está enfermo y quiero unos minutos para la doctora que es hematóloga especialista porque queremos comenzar ya a desmontar el caso Esperancita vamos hay un caso que se publicó se manejó mucho en los medios sociales que fue el caso de la joven Esperancita de 16 años que tenía una leucemia y que murió lamentablemente nosotros los médicos tratamos de hacer todo tipo de tratamiento en una embarazada conforme a los protocolos establecidos con ella se siguió todo lo que es el proceso normal de guía de manejo para una leucemia que en una paciente embarazada y cuál es la posición de la iglesia con relación a ese caso realmente la paciente falleció por la complicación más temible de la leucemia esté o no esté embarazada una hemorragia intrapulmonar definitivamente la frase la frase miren vamos a pedirle disculpas por el tiempo mis hermanos y hermanas pero tenemos otro compromiso así que ya ustedes saben vamos con la canción la frasecita de despedirnos que nosotros decimos siempre es que viene más a la cuenta de tres la canción espérate la canción con esa canción nos llevan dígala bendecido señor los embriones también bendecido señor los fetos también bendecido señor los embriones también bendecido señor los fetos también viene más bendecido bendecido bendecido